Son miles las personas afectadas por las inundaciones causadas por el paso de Harvey en Houston. Sin embargo, ante esta catástrofe, la comunidad ha demostrado una solidaridad en grandes proporciones. Hay varios centros que nos están habilitando para gente, ayudarlos. Entonces, nos comentaron de este centro, de esta iglesia. Yo no soy miembro de la iglesia, pero no sé, ahora me lo voy a pensar dos veces. Que abrieron sus puertas para recaudar todas las cosas que la gente podía utilizar y ayudar. Entonces, en este centro traemos a personas que necesiten a buscar sus cosas. O estamos también llevando cosas a otros sitios de las personas que necesiten. Entonces, es una manera de poder aportar tu tiempo. Es una manera de poder ayudar de la forma que mucha gente necesita. Todavía no sabemos la catástrofe que tenemos. Y en esta ciudad de Houston estamos sufriendo muchísimo, muchas personas. Y tenemos que salir, tenemos que salir a ayudar. Yo, en principio, personalmente hablando, creemos que necesitamos dinero. Porque al final del camino, la gente que han tenido que salir de sus casas, van a necesitar dinero. Algunos no están trabajando porque no han podido ir a trabajar, están con la familia. Y otros van a necesitar para hacer compras, alimentación, etc. Entonces, lo que quieras hacer, ya sea ropa, ya sea alimentación, ya sea necesidades de jabón, de bañar, lo que sea. Eso es lo que la gente va a necesitar.